A la calle salí y compré un cartón Me llamo Alberto Santa Cruz, soy de la República de Luque Le invito a la gente a jugar Telebingo Triple Que es una empresa seria y que en verdad cumple En la República de Luque, Telebingo Triple, el número uno Hoy late mi corazón, yo soy el ganador Con Telebingo Triple, mis sueños alcancé A la calle salí y compré un cartón Telebingo jugué y mi vida cambió Hoy late mi corazón, yo soy el ganador Yo soy Ezequiel Aldrete de Asunción, Puerto Botánico Y Telebingo es increíble, hay que jugar Yo estoy quitando la segunda vez Y ahora voy por el tercero, ya por el pozo, por el premio mayor Y gracias a mi Dios y a toda la gente que han apoyado este proyecto Porque Telebingo es realidad y así es que yo les digo que compren En Asunción, Puerto Botánico, Telebingo número uno